Los sortidos delante de la mano, arriba Eso Y lo vamos Vuelve, 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 vuelve Así Me gusta, me gusta, que no me quieres Esa duda, esa duda que me mata, es que me mata, es que todo Me dice, mi papacito Que tus besos, tus caricias, tus abrazos, mi papacito Son de la boca se creen de mi padre y me quedan y me quedan pendiendo con ella y mi amor y mi amor y mi nombre el amor y mi amor y mi amor y mi amor porque es así y a Dios mismo y a Dios mismo ¡Viva los bandidos! ¡Viva los bandidos! ¡Viva los bandidos! ¡Viva los bandidos! Yolera, con esa, con esa, con sufrida Mírame, mírame que estoy feliz Tengo muchos amigos, saludos, saludos Yolera, con esa, con sufrida Mírame, mírame que estoy feliz Tengo muchos amigos, saludos, saludos Y para el mar y que colgamos El misilino, el misilino, el misilino, el misilino, el misilino, el misilino Eso, 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 eso Rosario, Rosario Que necesitan ser divina Charito, de casa, de ser divino Por favor, el mal Presiento, que ella no me tiene Esa luna, esa luna, que me mata, que me mata, que me mata, que me mata Y me dice, mi corazón sin mi voz Que tus besos, tus caricias, tus abrazos, mi amor, son de otro Vete, vete, vete con ella Vete, 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 vete Vete, vete Y yo soy feliz, que me mando mi voz a tu bebé ¡Que te soñar! ¡Que te soñar! ¡Que te soñar! ¡Que te soñar! ¡Presencia, tina! ¡Y esta banda! ¡Amor, amor, amor! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Una bandida Una bandida Una bandida Una bandida Una bandida Una bandida Venga con ella Con ella con ella Con ella lo han sustituido Mírame, mírame Yo soy feliz Mi mejor amigo Venga con ella Así lloré con ella por esa vida Y mírame, mírame, que son fechas Y de las familias, y de las niñas